En estos momentos puntero del clausura, buscando seguramente este último torneo del año para poder alcanzar el campeonato al final de año. Oscar, Maxi, los escucho. Mira, en realidad, Maxi y Harold, un partido, acá vemos el primer gol de Pochito Dulato, la deja ahí un top, un tiro libre. Un partido que aparecía muy atractivo, en la cual yo creo que lo gana Garcilaso por mejor finalización y definición y sus transiciones rápidas, a pesar de la poca posesión del balón, Maxi. Sí, creo que vemos un real Garcilaso en este torneo clausura que tiene mucha más variante de la que tenía tal vez en el torneo de apertura, ¿no? Lo habíamos marcado, no depende tanto del sector izquierdo, le ha venido muy bien. Por ejemplo, la llegada de Rengifo, de tenerlo como nueve definido para darle mayor velocidad y mayor protagonismo también al sector derecho. Ahí vemos el error que termina aprovechando Rengifo, con toda la experiencia que tiene, ¿no? Amagando primero con el top y definiendo prácticamente sin ángulo. Y después me parece que se termina complicando hasta bastante solo el partido, la gente de Real Garcilaso. Porque no se veía una forma concreta en la que Spor Rosario le pueda hacer daño. No sé si es Garcilaso avasallador de otros años, ¿no? Bueno, en realidad acá vemos la llegada, o sea, ¿por qué? Porque tuvo más espacios después, 2-0. Rosario tenía que, ¿cómo se llama? Que verse obligado a atacar. Acá viene una pelota larga de Pocho Bulanto. Y en el centro de Santillán y la definición de Vidales, que fue una constante, ¿no? En este partido, no solamente en el primer tiempo, fue una constante en el segundo tiempo también. Solamente que no tuvo la misma efectividad. Gran gol en tres pases. Es una jugada simple, una jugada práctica y una jugada que termina, creo que en ese momento, se endechaba las acciones. Lo habíamos dicho, un gran pase de Bulanto, pero nadie sale a presionar esa posibilidad de pase. Porque tiene muy buena precisión, muy buena pegada y termina ahí ilvanándose la jugada del tercer tanto. Si tú haces presión en zona alta y el central lanza con comodidad, entonces hay error de los delanteros al momento de marcar. Esto es lo que se llama transiciones rápidas. Bueno, acá vemos... ¿Qué está el descuento? El descuento que puede llegar en el primer tiempo, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Tuvo más remates Rosario en primer tiempo que el propio Garcilaso? Yo creo que Rosario intentó de fuera el área y después copó prácticamente porque en realidad lo que hablábamos, Garcilaso le cede la iniciativa y la posesión del balón. Un rival que tiene la posesión del balón tiene mayor oportunidad de llegar al arco, ¿no? Siempre y cuando sea vertical. Si en este caso no fue efectivo. Lo mantuvo lejos del arco, por ejemplo, a Murialdo. No generó mucho peligro el número 9. Creo que el hombre más destacado termina siendo Távara, el número 17. El más claro. El más claro, con remate, con llegada, con participación y con movilidad. No le alcanzó a la gente después de Rosario, pero creo que fue más por una decisión de Real Garcilaso en el segundo tiempo de tirarse un poquito más atrás y esperar la posibilidad del contragolpe, aunque no se le presentaron tampoco situaciones claras. En realidad no entendí lo de Murialdo. O sea, tú estás encimando y él sale del área. Bueno, ok, si él sale del área, tiene que penetrar otro en ese espacio para hacer la jugada.